Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi cocina virtual. Aquí estoy de nuevo con otra receta. Miren lo que les he preparado este día. Pan dulce mexicano conocido como pan lima. Voy a usar 500 gramos de harina que es medio kilo o en tazas, 4 tazas. Estoy usando la harina de todo uso. 2 tercios de taza de azúcar. 1 barrita de mantequilla sin sal de 113 gramos o 4 onzas. 1 taza de leche, esta leche yo la tengo tibia. 1 cucharada de levadura instantánea. 1 cucharada de esencia de vainilla. 1 huevo completo y 2 yemas. Y la mitad de la cucharadita de sal. Teniendo la mesa bien limpiecita voy a agregar aquí la harina. Y le voy a hacer un pequeño huequito medio. Y voy a agregar aquí la levadura. Como esta es una levadura instantánea, si usted ocupa de la levadura seca, usted la pone a activar con la leche. Y aquí por las orillitas voy a agregar la sal. Y voy a empezar va a ser agregando un poco de leche. La leche tiene que estar tibia, esto es por la levadura, esto es para que la levadura fermente más rápido. Vamos agregando leche. Y voy a mezclar aquí un poquito. Y voy a ir poniendo aquí los huevos. También la vainilla. Y voy a ir incorporando la harina. En este momento voy a incorporar la azúcar. Recuerden que todavía me falta la mantequilla. Voy a incorporar la mantequilla. Y aquí ya voy a mezclar. Hasta que esta masa yo la pueda tener. Es bien suave. Y que no se pegue ni en la mesa ni en las manos. Y miren, la masa está muy aguada. Yo lo que voy a hacer es rociarme un poquito más de harina. Es para poderla ir amasando. Y aquí ya continúo amasando. Si considero que de verdad está muy aguada, le voy a ir agregando un poquito más de harina. Bueno, la masa miren, aquí está ya, pero aún le hace falta descansar un ratito. Así que yo la voy a dejar 10 minutos antes de darle una breve amasadita. Les quiero dejar saber, yo la leche no la agregué toda, miren. He dejado un tercio de taza de leche. Yo le he agregado como aproximadamente media taza más de harina. O mejor dicho, como un cuarto de taza de harina. Porque estaba demasiado de aguada. Por eso yo le recomiendo ir midiendo la leche. Para que no se le vaya a pasar. Pasados los minutos de reposo, voy a amasar un poquito más. Hasta que sentamos como más suave la masa. También, miren, se le puede hacer así más fácil también con el rodillo. Si no quieren estar ahí con la mano amasando mucho. Amaso 5 minutos y voy a ponerla a reposar por una hora aproximadamente o hasta que duplique el tamaño. Y pongo un poquito de manteca vegetal. Miren, así encima para que no se reseque. Y también aquí. Lo voy a dejar reposar por una hora hasta que duplique el tamaño. Y para preparar la cobertura de estos deliciosos panes. Voy a ocupar, miren, aquí tengo una taza de harina de todo uso. O harina de trigo. Y tengo una taza de azúcar glas o azúcar en polvo. Y voy a usar 100 gramos de manteca vegetal. Aquí tengo los de 3 cucharadas. Tengo este y si llega a ser necesario más, yo voy a agregar más. Porque a esta mezcla no se le agrega agua para que quede bien suavecita. Nada más lo vamos a suavizar. Va a ser con la manteca vegetal. Y voy a agregar de 2 a 3 gotitas de colorante amarillo vegetal. Estoy agregando una cucharada más de manteca. Ya con esta silla va a ser suficiente. Aquí ya esto es solo integrarlo. Y voy a agregar el colorante vegetal que este es amarillo. Ahí vamos a ir poniéndole poco a poco. A manera que no quede muy encendido el color. Y así ha quedado, miren mis bellos. Aquí lo que voy a hacer ahorita es reservar. Mientras empiezo ya a cortar la masa, a porcionar la masa. Porque ya está a punto. Miren la masa como ha crecido. No importa el tiempo que a ustedes se les demore. Lo importante es que esté bien alta. Así miren, para que esté bien desarrollado el gluten. Ya teniéndola así, ya le saqué un poco el aire. Yo la voy a porcionar de 70 gramos cada pieza. Yo lo voy a ir pesando. Si ustedes no tienen una pesa, ustedes lo hacen así al cálculo. Y si usted es nuevito pasando por acá, si es primera vez que me está mirando. Yo lo invito a que se suscriban. Siempre active la campanita para cada vez que suba un video. Usted le aparezca en notificaciones y no se lo pierda. Y ya después de haberlo cortado todo, que ya los tengo de 70 a 71 gramos. Yo lo voy a bolear. Después de bolear, lo voy a dejar 10 minutos aquí reposando. Y ya teniendo, miren, todos aquí las porciones poleadas, yo solo he untado un poquito de manteca vegetal. Y miren, les unto así, para que no se resequen. Dejo 10 minutos y luego ya voy a empezar a ponerle la cobertura. Voy a irlos poniendo en la bandeja donde los voy a hornear con espacios. Dejémoslos siempre porque van a crecer. Y bueno, ya ahora miren, ya es a ponerle, lo que vamos a hacer es sacar las 14 piezas. Aquí yo ya tengo dos que ya las hice. Bueno, para este tipo de pan, si usted le quiere agregar la ralladura de limón, este, lleva la ralladura de limón, pero yo de mi parte no se lo quise poner. Porque a mis hijos no les gusta el pan con la ralladura de limón, entonces yo decidí dejarlo así, pero si usted desea ponerle, usted le pone la ralladura de un limón, lo que es, a la capa de encima, porque este pan lleva. Cojo la porción y miren, voy aplastando, voy haciendo como la tortillita, miren. Y a esto ya se lo voy a poner encima. Le aplasto un poquito aquí. Para que pegue. Miren como están creciendo ya. Con una duya, de las que tenemos para adornar los pasteles, aquí arriba, solo le vamos a hacer un pequeño cortecito, que lo que le vamos aquí a sacar es la capita. Vean, esto, vean, lo que es la capita que le hemos puesto encima. Y así vamos a ir haciendo con todas. Y aquí, miren, en este huequito que le ha quedado de la misma masita que hemos hecho para la cobertura, le vamos a poner aquí, esto es como un botoncito, una decoración bien linda, miren. Y ahí voy a dejar fermentar un poquito más. Miren como están creciendo ya, bastante, vean. Ya están listas de llevarlas al horno, miren como han crecido. Vean, yo los he dejado aproximadamente unos 45 minutos. Tengo ya el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Yo los voy a llevar a hornear y yo les dejo saber por cuánto va a ser. Aquí está ya listo el pan, miren mis bellos, qué hermosura como ha salido. Miren como se ven, miren como crecieron. Están súper suavecitas, que me demoraron 20 minutos. Voy a coger esta para mostrárselas, miren, miren esta belleza. Miren de abajo. Se ven oscuritos pero no están quemados, miren y suave, vean, vean la suavidad que tiene. Miren, miren que suavecito. Y miren de adentro, esto es una delicia, miren, vean. Miren, súper, súper, súper suavecitos. Yo espero que les guste la receta, mis bellos. Quedaron deliciosísimas. Se las súper recomiendo para que usted las venda si usted tiene un negocio o si no tiene un negocio. Simplemente las preparen en su casita y usted les hace publicidad con sus amistades. Y una vez las prueben, les van a encantar. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite. Pero no se vayan que ahorita voy a comer frente de ustedes y les cuento cómo está ya con una rica taza de café. Y bueno, llegó el momento más difícil que es comer. Y me gusta es ponerlo aquí en el café porque se siente ese sabor tan riquísimo. Riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!